Ahí está, perfecto. Bien, como les comentaba, nosotros llevamos un par de años trabajando aquí en la Comisión de San Miguel Tis de Petro, que iniciamos en el 2018 con ellos, y estamos impulsando algunos proyectos productivos con ellos, lo que va desde una unidad de manejo para el aprovechamiento de pinos chapenses. Entonces, también estamos apoyando con la cuestión de su ordenamiento territorial, que a pesar de haber tenido uno hace algunos años, pero debido a su división o el acuerdo de separarse con la Comunidad de la Luz, bueno, se replanteó todo este tipo de documentos o de herramientas que utilizan para la conservación de sus recursos. Bien, en este caso, pues bueno, ustedes saben, más bien quisiera exponerles que la Comunidad de San Miguel Tis de Petro, pues es una comunidad indígena zapoteca que se encuentra situada en la Sierra Norte, dentro del municipio de Ixlán de Juárez, bueno, pertenece también ahí mismo. Tiene colinancias de Yagalaxi, Ixlán, Josá, Yajila, Yovego, con la Luz y con mismos terrenos de la Comunidad de Ixlán de Juárez, ¿no? Dentro de lo que vamos a platicar en este caso va a ser un poco dirigido a la cuestión del monitoreo, entonces, en ese caso, quisiéramos hacer un punto claro, pues bueno, los tipos de comunicaciones que podemos encontrar dentro de la comunidad, como lo había explicado hace rato la bióloga Kenia, pues bueno, es el bosque mesófilo de montaña, el bosque tropical perenifolio y el bosque de pino encino, en todas sus variantes, como lo maneja el Inegi. Y bosques todavía conservados de mesófilo de montaña y sus modificaciones de acuerdo a los trabajos que han hecho los comuneros o la comunidad, ¿no? Igualmente, también queremos presentarles, ellos han decidido tener ya un uso de su territorio, entonces presentamos un planito en la parte que es completamente gris, el área que ellos han definido en la Asamblea como área área de reserva comunitaria o un área de conservación y que es realmente ahorita donde estamos estableciendo nuestro monitoreo de tanto de fauna, bueno, más bien en el caso de fauna, manmíferos y aves, eso es en la parte gris, que es la que estamos observando ahí. Las partes en amarillo, pues en sí son esa agricultura la que está llevando a cabo, tenemos un área destinada para para el aprovechamiento de pinos chapenses que está en proceso todavía de revisión en Semarnat. Y pues bueno, tenemos también un área ahí incendiada que estamos realizando algunas actividades de restauración con obras de suelo y reforestación al mismo tiempo. Bien, ya metiéndome un poquito más en la cuestión de los mamíferos o del monitoreo, para la comunidad hay reporte de muchos mamíferos, ¿no? De diferentes aves, como podemos mencionar al coyote, el cacomisle, al jabalí, al mono araña, al zorrillo, armadillo, tlacuache, ocelote, tapir, jaguar, de los más importantes que consideramos. Y bueno, pues eso es a partir de reportes bibliográficos. Pero bueno, nosotros iniciamos con el monitoreo en el 2018. La comunidad fue beneficiada con el programa de pago por servicios ambientales y a través de las reuniones y trabajos que realizamos con ellos decidieron continuar, decidieron continuar con esta actividad de monitoreo porque ya habían realizado en algunos años anteriores a esto, antes del 2018 ya habían hecho monitoreo también, establecieron cámaras trampa, pero pues bueno, nosotros no hemos podido localizar o encontrar la información que se había generado en su momento. Así es que la comunidad, a través de los talleres que se realizaron, nos mencionaban que estaban muy interesados en continuar con este trabajo y de ahí nace la posibilidad a través del programa de pago por servicios ambientales de establecer nuevamente una red de monitoreo para mamíferos y para aves. Bueno, y en este caso, ¿qué encontramos? ¿Por qué iniciamos el monitoreo? ¿Cuál fue la razón de iniciar con la comunidad este tipo de actividad? Ellos aseguran que tienen el jaguar, pero en algún momento no tenemos un dato o un dato científico más bien de que realmente estén. Igual, del mismo modo, nos mencionaban que cuentan con el tapir, la gente ya adulta, ya grande, arriba de los 50 años mencionan que el tapir era o es un animal de los muy comunes que están dentro de sus bosques y normalmente lo encontramos dentro del área de conservación, del cual les habían presentado el planeta. Es un área bastante agradable, cuenta con, en su mayoría, es selva alta, pernifolia y una parte, bosque, mesófilo montaña, bien conservado. Entonces, las personas nos comentaban en un inicio, en asambleas, en talleres, en reuniones, que el jaguar es uno de los, de los, de los, de la fauna que más les interesa porque ha estado involucrado con ellos desde, en su cuestión de, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, han convivido con ellos, ¿no? El jaguar en algún momento pasa a ser parte de la dieta de las personas, el tapir, que es uno de los, de los, este, de los animales más grandes o los mamíferos más grandes que encontramos en la, en la región. Entonces, pero no encontramos o no tenemos un dato preciso de, de, de que están ahí. Entonces, a través de esto se, se decide con la comunidad realizar el monitoreo a través del establecimiento de cámaras trampa. Pedimos a algunos compañeros ahí, en el caso del doctor Botello, que nos pueda capacitar a la comunidad de manera, este, específica y además con el programa de salud ambientales, se, se, se organizó una capacitación para otras comunidades que, que nos acompañaron allá. Del mismo modo, en el caso de las aves, la comunidad fue a uno de, a uno de, a la comunidad de, a la comunidad de Etla, de Yetla, perdón, a recibir este tipo de capacitación para la acción de aves, que por ahí nos apoyó el biólogo Ramiro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Pues bueno, ahorita ya tenemos establecido las cámaras trampa, la comunidad ya fue establecerlas, ya hicieron sus recorridos, llevamos ya un año con datos, aunque no hemos podido trabajar, no hemos podido sistematizar bien, bien los datos, sí tenemos ya resultados importantes en la, en la, en este, en la lámina o en el, en su pantalla pueden ver, pues bueno, dentro de los recorridos que sí, que se hizo con, con los, con los comuneros, encontramos un, este, un esqueleto completo de, de tapir, que es el que estamos, que se está mostrando en la, en la imagen. Entonces, eso nos, ya nos dice que efectivamente el, el tapir sí está dentro del territorio de la comunidad de San Miguel Tintepe, y eso los motiva, los ha motivado más para establecer, para hacer las, para establecer más las cámaras y para hacer el monitoreo como, eh, en base, desde el punto de vista de ellos hacia nosotros y no nosotros hacia ellos. Han estado, eh, muy participativos, eh, nos agrada la, 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 la integración que tienen con, con el método, y han estado, han estado participando toda la comunidad en, en, en el sentido de, aunque haya ya establecido, aunque haya más bien definido una brigada, una brigada de monitoreo, la comunidad ha estado participando en la toma de decisiones para, para continuar, ¿no? Entonces, eh, lo que no hemos podido obtener datos precisos de, si, de, de la presencia del jaguar, hemos encontrado a, al puma, hemos encontrado al mazate, y, bueno, algunos otros bichos que, que, que resultan bastante interesantes para la conservación del área. En el caso de aves, en el caso de aves, pues, realmente, ahí es donde nos hemos atorado un poquito, la, aunque hemos, aunque hemos participado en las capacitaciones que se han realizado, eh, sí nos ha costado un poquito integrarnos con, con el muestreo de aves, eh, la brigada, la brigada que fue capacitada, como que sí le, le cuesta un poco de trabajo, hemos apoyado en el sentido de, de, de acompañarlos para hacer dos o tres recorridos, pero aún así nos ha estado costando un poquito más de trabajo hacer, eh, el muestreo de aves, pero, pues, bueno, en un, un poquito más adelante estamos pensando realizar otro, otro, otra capacitación con ellos, pedirle a algún compañero, pues, eh, algún especialista que nos apoye al respecto. Pero, bueno, esos serían los resultados más amplios que tenemos en este caso, pues, bueno, les comparto aquí una de las pequeñas fotos que, que hemos obtenido a través de eso, y lo que nos hace, lo que se nos hace muy importante y muy interesante es la participación de la gente, o sea, realmente ellos están muy entusiasmados con esta, con, con los resultados que se han tenido hasta ahorita, no son muchos, aún estamos en proceso de, de analizarlos, de, de sistematizarlos, eh, tenemos ahí una, queremos amarrar un acuerdo con alguna institución académica para, pues, este tipo de, de fotografías o este tipo de evidencias, pues, que no se nos pierdan, que no nos vaya a suceder con, 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 con el monitoreo que realizaron años anteriores, porque hasta ahorita se supone que tenemos un respaldo, una copia de respaldo de todos los resultados obtenidos en, la, antes de esta, pero, desafortunadamente, pues, no, no, no las hemos encontrado, la comunidad yo creo que por alguna razón por ahí se les extravió, no sé, pero, este, lo que nosotros estamos buscando en este caso es que con este tipo de, 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 de monitoreo, pues, es sistematizarlo y subirlo a alguna institución académica que nos pueda apoyar, donde podamos tener la información guardada y que nos, más adelante nos vaya a, a, a resultar positivo, ¿no? Entonces, este, pues, como ven, hemos encontrado al, al, al socofaisán, como le llaman, al puma, al ocelote, al, eh, al temazate o mazate y al, aquí esta pequeña ave que todavía no estamos en proceso de, de identificar, ¿no? Todavía no sabemos cuál es, pero bueno, entonces, este, a lo que vamos es que, eh, con esta plática les, les hacemos, bueno, quiero expresarles que la comunidad se ha integrado bastante bien y eso es lo que hace que, que nuestro trabajo sea un poquito más fácil, que vayamos, presentemos, precisamente mañana tenemos una asamblea con ellos donde vamos a, a platicar qué hacer con, con los resultados obtenidos en esta última, en esta última visita de, de, de sacar, de extraer la información en campo y precisamente mañana tenemos la, la asamblea y presentar con ellos qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a dirigirnos y cómo trabajar la cuestión de, de los resultados de monitoreo en la comunidad de San Miguel Tintetec. Pues, bueno, pues, sería algo rápido que, que me gustaría compartirles, no, no es, este, no tenemos todavía datos ahorita ya sistematizados para presentarles, esperemos que en un mes ya esté todo listo y, pues, si, si hay alguna, eh, alguna oportunidad, pues, presentárselas.